En mi tierra se oye el cantar de los gallos cuando amanece se ven jardines que florecen con las aguas del malandía se ven jardines que florecen con las aguas del malandía se ven los campesinos en los campos humedecidos con el rocío que refresca toda aquella siembra que hay que cultivar se ve la aurora hacia el horizonte las hojas secas de un platanal los animales rodeando el monte amanece amanece rindo madrigal de mi tierra ya se escuchan los hirgueros la alegre mía rindo madrigal de mi tierra y el rocio se va secando sobre la grama rindo madrigal de mi tierra y las flores van despertando madrigal de mi tierra y por la sierra los carreteros se oyen cantando lindo madrigal de mi tierra voy cantando voy cantando voy peregonando a mi tierra a mi hermosa tierra voy cantando como el rocío que refresca a mi tierra toda aquella siembra voy cantando que hay que cultivar a mi tierra lindo madrigal rindo madrigal de mi tierra que bonita se ve mi tierra rindo madrigal de mi tierra rindo madrigal de mi tierra rindo madrigal de mi tierra se ve la aurora hacia el horizonte rindo madrigal de mi tierra las hojas secas de un platanal rindo madrigal de mi tierra los animales rodeando el monte rindo madrigal de mi tierra y el jibarito en el capital rindo madrigal de mi tierra con todos sus sentimientos en mi tierra entonando esta canción en mi tierra rindo madrigal de 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 mi tierra